Música 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 ¡Vamos! 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 Sí, sí Oye, ¿dónde está? ¿Has ido el Cholo? ¿Qué es lo del Cholo? ¿El Cholo se ha ido? No. ¿Está por ahí? Sí, ¿eh? Sí, está ahí Con la gorra que tienes ahí al... Detrás del proceso El que está hablando detrás Ahora ya No se merece nada Ya, ¿no? ¿Qué es lo del Cholo? 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 Estaba allí a ese lado Mira, el molato que le tengo El molato que está ahí Ahí está con Tapia Y el otro... Sí, sí, sí Un problema ¿Qué es lo del Cholo? Un problema Esa es la riquito de Gen Pensaba que no tocarlo lo de nos echaban No, es que eraside Gracias. 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 Perfecto. Perfecto. Sí.